Pa' vivir acompañada, pa' disfrutar del amor Y estaba lo más contenta con mi vida de casada Y el casado es entre dos Era lo que yo pensaba, pero pasado algún tiempo Tu rutina comenzó De la casa pa'l trabajo, del trabajo a la parranda Y tu mujer se te olvidó Y nunca pensaste que triste se siente en esta soledad De cuatro paredes esperando a alguien que no ha de llegar Que amargó arrepentimiento de entregar mis sentimientos a quien no lo mereció Es muy duro equivocarse, pero es más triste quedarse para siempre en el error Yo sola en la casa bañándome en llanto y rogándole a Dios Que a ti te cambiara, aunque para dejarte me diera valor Música Yo no necesitaba lujos y comodidades Yo necesitaba amor Y el amor lo derrochabas con mujeres de la calle Pero amor conmigo no Música Yo no he sido apresurada al tomar determinaciones Pero el día se llegó Música Y la vida es una sola O la sufres o la gozas Por eso esto se acabó Música Tú me despreciaste No me respetaste Yo te dije adiós Música Si tú me quisiste Nunca me tuviste consideración Música Que porque te abandoné Que yo soy mala mujer Que ya no tengo virtud Música Que a mi nada me faltaba Porque todo me lo daba Si nunca pensaste tú Música Que me faltaba amor Y el amor es todo